Bien chicos, vamos a continuar. En la 151, mujer de 33 años con 24 semanas de gestación y glicemia de 100 en ayunas. ¿Cuál es el primer examen de laboratorio a solicitar? Recuerden que para evaluar diabetes en una gestante, entre las 24 a 28 semanas, se le pide la prueba de O'Sullivan, que es la de tamizaje. Es 50 gramos de glucosa y medimos a la hora la glucosa. Si a la hora sale más de 140, el test es positivo. Por lo tanto, vamos a solicitar la prueba de tolerancia oral. En la cual, vamos a medir con 75 gramos de glucosa y medimos en tres oportunidades. En ayunas, a la hora y a las 2 horas. En ayunas, recuerden, en la gestante hasta 92 es normal. A la hora 180 y a las 2 horas, 153. Si sale un valor alterado por encima de estos tres valores alterados, uno de tres ya sería diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, si tiene una glicemia en ayunas como tal, sin hacer prueba de tolerancia, solo glicemia en ayunas de 100, entonces lo que debemos hacer, esto ya es alterado para una gestante. Entonces, ¿con qué voy a confirmar? Con la prueba de tolerancia oral. Con la prueba de tolerancia yo ya voy a confirmar. Porque es la prueba más sensible, más específica para hacer diagnóstico de diabetes. ¿Cuál es la complicación fetal más frecuente? Macrosomía, feto macrosómico. Como les había dicho, más de 4 kilos acá, ¿no? Según la norma técnica de Ince. Es la complicación fetal, porque la del recién nacido, la más frecuente es la hipoglicemia. Pero la del feto, feto macrosómico. 14 semanas, 2 glicemias al azar más de 200 y antecedente de macrosomía. Los mismos criterios que utilizamos para diabetes también lo podemos aplicar para gestante. O sea, si nos dicen glicemia en ayunas, más de 126. O glicemia al azar más de 200 en dos oportunidades, eso ya es diabetes gestacional. Ya no es necesario hacer prueba de tolerancia. Los mismos criterios. El que sí nos sirve para diagnóstico es la hemoglobina glicosilada. No sirve para diagnóstico. En una gestante. Solo sirve para el pronóstico. Solo para pronóstico. Más no para el diagnóstico. Esa es la diferencia. ¿No? Pero los mismos criterios lo podemos utilizar. Recuerden que diabetes gestacional es toda intolerancia a la glucosa durante el embarazo. Y cuando ya tenía diabetes se llama pregestacional, ¿no? Cuando ya tenía la diabetes antes del embarazo. Complicación del embarazo que se presenta con mayor frecuencia. La macrosomía fetal. Es la complicación más frecuente. Esto se produce por la hiperinsulinemia. Recuerden que la insulina es una hormona anabólica. ¿Cuál es el fármaco que disminuye la macrosomía? ¿Cuál es el fármaco que controla la glicemia en la gestante? La insulina. Está contraindicado la sulfonilureas. La livenclamida. Contraindicado. La metformina está aprobada. Según la FDA la metformina es categoría B. Livenclamida es categoría C. Y el de elección es de insulina. 24 semanas acude a su control tercigesta con dos hijos macrosómicos. Tiene factores de riesgo. Entonces, ¿qué examen solicitaríamos? Sobrecargo oral con 50 gramos. Que es la prueba de tamizaje. Prueba de tamizaje. Recuerden entre las 24 y 28 semanas. Para confirmar es 75 gramos. En algunos casos hay 100 gramos también. Pero la que más se utiliza es 75. Es más práctica. La diferencia es que cuando utiliza 75 gramos para el diagnóstico es uno de tres valores alterados hacen diagnóstico. En 100 gramos tiene que salir dos valores alterados de cuatro valores para hacer diagnóstico. Dos de cuatro. Y nos sale uno de cuatro en una sobrecarga de 100. Decimos que es indeterminado y lo que debemos hacer es repetir la prueba. Repetir. Cuando es uno de cuatro. Y dos de cuatro ya es diagnóstico. La hormona lactógeno placentario está asociada a resistencia a la insulina. Hemos mencionado que su pico es en el tercer trimestre y está asociado a insulino resistencia. Gestante con tuberculosis y VIH. ¿Qué fármaco hay que indicar? Recuerden que para TV en la gestante es el núcleo rifampicina y soniazida más piracinamida y etambutol. Esos cuatro utilizamos. Está contraindicado estreptomicina. Estreptomicina es el que está contraindicado. Por la ototoxicidad. Ototoxicidad. El esquema es rifa, isopiracinamida y etambutol. ¿Qué antitubiculose está contraindicado? Estreptomicina. ¿Por qué? Por la ototoxicidad. Recuerden que la estreptomicina es sobre todo ototóxica vestibular. Vestibular. ¿No? Muy bien. Fármaco contraindicado, nuevamente. Estreptomicina. Los demás sí podemos utilizarlo. Y en VIH. En VIH y gestación, recuerden que las cuatro medidas que previenen la transmisión vertical es iniciar a la gestante targa a partir de las 14 semanas. Segundo, es programar la cesárea. Más importante. Porque la vía donde se contagia más es en el parto. Y tercero, no lactancia materna. Está contraindicada. Y cuarto, al recién nacido hay que darle sidobudina. Al recién nacido. Sidobudina. Esas cuatro medidas previenen la transmisión vertical. Madre targa, programar la cesárea, no lactancia y al recién nacido antirretrovirales. Entonces, el tratamiento antirretrovirales elegido debe ser sidobudina a la madre y al neonato. A la madre y al neonato. Esta es una pregunta antigua, ¿no? El esquema, según la norma técnica del MINSA, para una gestante con VIH, el esquema de elección es tenofovir, lamigudina y efavirenz. Ojo que efavirenz, pero a partir de las catorce semanas. Porque efavirenz en el primer trimestre es teratogénico. Entonces, ese es el esquema. Tenofovir, lamigudina y efavirenz. La transmisión vertical de VIH, ¿dónde hay más riesgo? Durante el trabajo de parto. ¿Dónde hay más riesgo? Por eso, si la dilatación es más de cuatro centímetros, o la ruptura prematura de membranas más de cuatro horas, ya nos indica cesárea. En estos casos ya solo dejamos que continúe el parto vaginal. ¿Cuándo indicamos parto vaginal? Cuando tiene dilatación más de cuatro centímetros, o ruptura más de cuatro horas. Porque ya pasó el riesgo. Recuerden que el riesgo más frecuente es durante el trabajo de parto. Esta es pregunta repetida. Antirretrovirales a la madre y al neonato. ¿Cuál de las siguientes medidas sirve para evitar la transmisión vertical? Pero nos dice, excepto, excepto promover la lactancia. Porque recuerden, en VIH está contraindicado. En VIH, HTLV, si la madre está en quimioterapia, si el recién nacido tiene galactosemia, acá está contraindicado la lactancia materna. Son las contraindicaciones absolutas para la lactancia materna. VIH, HTLV, quimioterapia o galactosemia. Gestante 38 semanas con VIH confirmado. ¿Cuál debe ser la conducta? Programar la cesárea. Cesárea programada. ¿Cuál de los siguientes agentes puede incluirse como primera línea durante el embarazo? Como primera línea, pero a partir de las 14 semanas. Porque en el primer trimestre es teratogénico. El Favirens. ¿Ya? El Favirens. Esta es una pregunta nuevamente que se repite. VIH gestante, sido budina la madre y al recién nacido. ¿No? Antirretrovirales. Entonces, recuerden los tres escenarios según la norma técnica en VIH. El primer escenario es una gestante que se diagnostica VIH en su primer control prenatal. El segundo escenario es cuando ya tenía VIH antes del embarazo, pregestacional. Ya tenía VIH. Y el tercer escenario es cuando se diagnostica VIH durante el parto. No tiene controles prenatales. Y durante el parto se diagnostica VIH. Es el peor escenario. El escenario uno es cuando la gestante se diagnostica VIH en su primer control. Escenario dos, cuando ya tenía VIH. Y tercer escenario cuando durante el parto se diagnostica VIH. ¿Cuál es el antirretrovirales contraindicado? Correcto, es avirens, pero en el primer trimestre. Esto lleva a confusión, pero en el primer trimestre es teratogénico. Es más el riesgo que el beneficio. Pero a partir del segundo trimestre es más el beneficio que el riesgo. ¿Cuándo podríamos indicar parto vaginal? Ya hemos dicho, dilatación más de 4 centímetros, RPM más de 4 horas o cuando la carga viral es menos de 1000 copias. Y la gestante ha asistido a sus controles prenatales, ha tomado targa. Una gestante bien controlada y que su carga viral sea menos de 1000 copias podemos someter a chance vaginal, parto vaginal. Gestante a término no controlada. El examen a altura VIH, ¿no? Gestante con VIH. Se inicia tratamiento. ¿Cuál sería la forma del parto? Cesárea. ¿Y qué recomendación? La fórmula maternizada. La lactancia materna está contraindicada como tal. Entonces, fórmula. Ojo, también la lactancia cruzada está contraindicada, por si acaso, la cruzada. ¿Qué quiere decir de otra madre, de otra mujer? Entonces, por eso es fórmula. Fórmula maternizada. Gestante con VIH de 11 semanas con carga viral indetectable. Dice de 4,400. ¿Cuál es? Observar hasta las 14. Recién a las 14, inicia el tarde. El embarazo gemelar que se divide en el primer día. Entonces, si uno habla de un embarazo gemelar, recuerden que el 70% de los embarazos gemelares son bicigóticos. Derivan de dos huevos o cigotos. El 30% es mono. Es monocigótico. Y este mono cigótico se clasifica de acuerdo al día en que se divide. El mono cigótico se va a clasificar. Si se divide en los primeros tres días, se llama bicorial, biabniótico. Es el que más vive. Es el que tiene mejor pronóstico. Si se divide entre los cuatro y siete días, es el monocorial, biabniótico. Es el más frecuente de los monocigóticos. El mono bi, monocorial, biabniótico. 8 a 13 días es el monocorial, monocorial, monoabniótico. Es el de peor pronóstico. 50% de mortalidad. De cada dos, uno se muere en el monomono. Y pasadas las dos semanas son los fetos unidos o siameses. Fetos unidos o siameses. Esa es la clasificación. Entonces, como nos dicen, el primer día se divide. Entonces, es bicorial, biabniótico. Muy importante definir la corionicidad, que es el número de placentas. Bicorial y monocorial. Y eso lo vamos a definir con el signo ecográfico. Cuando es bicorial, es signo de lambda. Y monocorial es el signo de la T invertida. Monocorial, T invertida. Y el lambda es bicorial. El diagnóstico diferencial del embarazo múltiple se hace con lo siguiente. Excepto, el embarazo múltiple da una altura uterina aumentada. Como polidramios, como mola, un tumor, un macrosómico. Hipertiroidismo. Porque el embarazo múltiple da altura uterina mayor a la edad gestacional. Pregunta repetida. Si se divide en el primer día, bicorial, biabniótico. Bicorial, biabniótico. Es muy importante evaluar, ojo, la corionicidad. ¿Qué es la corionicidad? Es el número de placentas. Corionicidad. Porque la placenta deriva del corion frondoso. Y cuando es monocorial, T invertida. Entonces es monocorial. Lambda es bicorial. ¿Por qué el monocorial tiene mal pronóstico? Porque este hace síndrome de transfusión feto-fetal. Que tiene 70% de mortalidad. Se produce por anastomosis arteriovenosa. 70% de mortalidad. Casi todos se mueren. Y el que hace esa complicación son los monocoriales. Por eso es importante determinar en el primer trimestre si es mono o bicorial. ¿Cuál es la variedad de posición más frecuente en el parto gemelar? Más que la variedad de posición, esto es presentación. Los dos cefálicos. 60% de los gemelos, los dos son cefálicos. Y la complicación fetal más frecuente de un embarazo múltiple es la prematuridad. En cambio, si nos hablan de la complicación más frecuente y más específica. Pero de los monocigóticos. O también me pueden decir monocoriales. Si te dicen del monocigótico, del monocorial, la complicación más frecuente o más específica. Ahí sí es transfusión feto-fetal. Pero acá te están hablando en general de un embarazo múltiple. La complicación más frecuente es prematuridad. Nuevamente, complicación más frecuente del embarazo gemelar. Prematuridad. Prematuridad. La fertilización in vitro es riesgo para embarazo gemelar y para preclamcia. Ojo, la fertilización in vitro es riesgo también para preclamcia. Multigesta con gestación gemelar en periodo expulsivo. Es mejor sacar el segundo gemelo antes de los 30 minutos por el desprendimiento de la placenta. Si demoramos mucho, la placenta se va a desprender. Con la salida del primer gemelo, la placenta se desprende. Y ese es el gran problema. Por eso debemos sacar rápido al segundo gemelo. Pero 40 semanas, se postula que es mejor sacar el segundo gemelo, la misma, porque la placenta puede separarse a medida que la musculatura uterina se contraa. La misma respuesta.